Descansado, día tras día, enfrentarse a un mundo que se niegue a entender. Cintia, yo no vengo a buscar problemas. ¿Y quién dice que yo vengo a buscar problemas? Nunca voy a ser suficiente. Papá, mamá, de verdad que lo intenté. Me intenté, pero yo ya no sé cómo vivir en el mundo. Lo siento. Lo siento. ¡Ay, eso fue mentira! Este reconocimiento como mejor actriz es para... ¡Ale Mocina! ¡Bien, Ale! ¡Felicidades, Ale! ¡Felicidades, Ale! Yo quiero decirles muchas gracias a todos, muchas gracias a Triunfo, a Cori que no está aquí, pero la verdad también nos ayudó y hizo un trabajo increíble. Y estoy muy feliz con mi compañía Adler porque todas dimos nuestro máximo esfuerzo y además este corto se hizo con una rifa, ninguna puso ni un peso. Entonces estoy muy orgullosa de eso, de que lo sacamos adelante y pues las quiero mucho y gracias a todos. ¡Ale Mocina! ¡Ale Mocina! ¡Felicidades, Ale! ¡Ale Mocina! Muchas felicidades. Muchas felicidades.